Bueno en este video nos vamos a una partida en BR clasificatoria No olvide, estamos malisimos en BR clasificatoria Además nos hace falta subir de rango en duelo de escuadra clasificatoria Así que para nada normal, mejor jugar una partida en duelo de escuadra clasificatoria Y bueno vamos aca, vamos a seguir probando la habilidad de Capella Vámonos a una partida, vamos Que triste realidad el 99% que mira estos videos no está suscrito Solamente el 1% que los ve está completamente suscrito Además déjame decirte que ya llegamos a la cantidad de 18 mil suscriptores De verdad, muchísimas gracias, próxima meta 20 mil ¿Llegamos o no llegamos? Eso solo lo lograremos Si te suscribes, compartes y dejas tu hermoso y maravilloso like Y bueno vamos a una partida en BR clasificatoria ¿Por qué digo BR clasificatoria? Si estamos en duelo de escuadra clasificatoria Bueno vámonos aca chicos Vamos que estamos en el rango de platino nivel 2 hasta el momento Y es que es en serio, no hemos subido, no hemos avanzado absolutamente nada Estamos pésimos En lo que venía suelo, duelo, duelo En lo que venía, bueno que que me pasa Acá, concentrémonos mejor en la partida Porque ya ni sé lo que estoy diciendo Vámonos acá, nos curamos un botiquín Mientras tanto dale like, suscríbete, comparte este video con tus amigos Uy una granada, vámonos Crack, quédate acá Vamos que solamente queda este Quedamos dos, así que solo es cuestión de Y si, claro, solo era cuestión de tiempo para que me terminaran a mi enviando al piso Me terminaran enviando a mi ¿Qué es lo que puedo hacer yo acá? Miren, solo chequense, estoy acá Vagando en el suelo, expecteando a mi crack Vamos a que tú puedes derribarlo Vámonos Dale, 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 no te puede ganar Él tiene katana, pero tú tienes esa como escopeta Vámonos, buena Y bueno, sacamos la primera victoria de esta ronda De esta partida sería Iniciamos la segunda ronda y vamos a ver que podemos comprar acá Necesitamos adquirir ya unas paredes Honguitos, casco, chalequito y bueno ¿Y qué? Cosas que solo me pasan a mi, ¿verdad? ¿Por qué no compré arma? Es lo que me pregunto Apenas tenemos la G18 aquí Y bueno, creo que en esta ronda no voy a hacer absolutamente nada de daño ¿Por qué? Porque tengo la G18 No sé, ¿por qué no compré mejor una arma primero? Vámonos acá de una Vamos a seguir por este lado Y es que estamos probando Seguimos probando la habilidad de Capella Que no sé cómo funciona, la verdad Solo sé Que al momento de hacerle daño a tus enemigos Como que le da un 20% de vida a tus compañeros Creo Si no estoy mal Bueno, vámonos acá Uy, aquí tenemos un regalo Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué me das acá? Coloco pared acá de una No tenía nada bueno Lo único que tenía era hongos Vámonos de una Tenemos que subir acá arriba Hay gente y está abajo Se están enfrentando En el lado de abajo Aquí arriba Creo que no hay nadie Ya tumbaron a dos de mi escuagra Vámonos De una mi crack Allá hay dos Vienen dos acá al frente A ver si le logramos dar Levantar la mira Y nada en absoluto Cero disparos a la cabeza ¿Qué nos está pasando? En absoluto Estamos Somos pésimos Somos mancos Diría yo Vámonos acá Nada Dale mi crack Todo a los pies Bueno Esta partida se debería Se debería de llamar Pegando todo a los pies Creo que eso sí sería una buena partida Pegando todo a los pies Dando todo amarillo Vámonos acá abajo Y absolutamente no hay nada La ronda Bueno La zona comienza a cerrar A ver mi crack A ver mi crack Mándame al lobby Derrota Las cosas empatan Así están Así estamos Uno contra uno Bueno Se ponen intensas Iniciamos la ronda Nivel crees Y ahorita sí ¿Por qué dije ronda Nivel crees? Estamos en la ronda Cres No nivel crees Bueno Vámonos acá de una Y ahorita sí Compramos la N94 Ahorita sí Sin más preámbulos Paredes Casco Chaleco Honguito Gracias mi crack Me estaba prohibiendo ¿Qué? Gracias De todas maneras Gracias mi crack Vámonos de una acá Que estamos empatados Uno contra uno Voy a intentar llegar A la casa de arriba Ahí tenemos mejor visualización Para poder Encontrar a nuestros Amigos Y se decir A nuestros enemigos Vámonos de una acá Mi crack Activamos la velocidad Acá Por este lado Y Aquí arriba Vamos a tener mejor visión Vámonos Subimos Ahí hay uno Vamos Nada Lo dejamos tocado Pero no fue lo suficiente Para mandarlo al piso Vámonos de una Que aquí viene Otro mi crack Atentos Porque ya derribaron A toda mi No veo nada No veo nadie Nadie Bueno Aquí viene uno 36 27 26 Nada Nada bueno Nada efectivos Disparos Bueno Dispare a la Nada En que momento Subiste Es que Vámonos de una acá Las cosas se ponen Complicadas Nos dan la vuelta Al marcador Dos A uno Acá Bueno Iniciamos la cuarta ronda Y vamos a ver Que vamos a comprar ahorita Creo que Me voy a terminar Llevando la UG Vamos a comprar Honguito Casco Chaleco Y Dame la UG De una Aquí está La adquirimos Ya de una Vamos a ver Si podemos empatar Ya las cosas Porque vamos perdiendo Y ese marcador A mi no me gusta Acá Vamos a ver Todo bien acá Bajamos tantito esto Y bueno Ahorita si Volvimos Vámonos de una Por este lado Comenten en la cajita De comentarios En que rango van Pero en duelo De escuadras Casificatoria Porque Sin más dudas Yo creo que Muchos ya han llegado A heroico Muchos ya han llegado A gran maestro Pero yo sigo Con mi rango De platino nivel 2 Que más da Bueno Vamos acá Que mi crack Están hasta allá Al fondo Creo Allá arriba Hay uno 15 14 18 Nada Todo amarillo Casi ¿Por qué puse Una fogata allá? Vaya que estaba Estos Estos como contenedores Acá Que me protegen Porque de lo contrario La fogata No me hubiera salvado Vamos Botiquín de una Acá Vamos Ya tumbaron A mi crack Allá Las cosas se complican De verdad Estamos en desventaja Ahorita mismo Vámonos de una Aquí Mi crack Mi crack Mi crack tiene que salir En algún momento En algún punto Tiene que salir De esa pared Que está allá Creo que está Ahí está Está convertido en arbusto Vamos No La pared la coloqué Mil años después Uy granada Uy me quitó daño Pero si no me muevo Si no me muevo Lo suficientemente rápido Me hubiera terminado Enviando a mí Al piso Vamos 81 a la cabeza Vamos De una Mi crack Que quedan Dos Estamos en el mismo nivel Ahorita Estamos en la misma situación Vamos Que solamente queda uno 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 Nomás Vámonos Vamos a subir aquí arriba ¿Dónde está mi crack? Queda uno Nomás ¿Dónde estás? Acá está Ay Vamos A cubrirnos acá Y abajo Tiene que venir Vente Acá crack Vámonos Las cosas siempre me pasan A mí Siempre me terminan Enviando a mí Al piso Vámonos Bueno mi crack Lo bueno que estabas tú Y ahorita sí Obtenemos victoria Y aquí nos vamos A la última No última Estamos Quedas Con Crad 2 Ahorita mismo Vamos a comprar esto Bueno ¿Qué necesitamos acá? Voy a comprar Creo que la MP5 Acá la compramos Llevamos la UG en mano Y estamos en el mapa De mini pic Es como pic Pero en pequeño Un mini pic O sea un mini pic Pequeño Vámonos Este mi crack Creo que se le fue en internet Porque la forma En la que va avanzando Va caminando Es la de un botcito Bueno yo también Soy un botcito Pero No caminamos de esa manera Vámonos acá Mi crack viene aquí Vamos Los dos al piso Lastimosamente así son las cosas Cosas que solo me pasan a mí Envío a alguien al piso Pero también me terminan enviando al piso A mí Bueno Asesinato doble Qué mala suerte acá No Yo pensaba que Que era la última ronda Pero no Que desconcratados Todos íbamos empatados Entonces Vamos Que ahorita Sí sería la última ronda Bueno Si ganamos Empatan las cosas Y si perdemos En esta ronda Perdemos absolutamente todo Perdemos la partida Perdemos todo 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 Y a capela No la hemos O no he notado Su habilidad aún Vámonos acá de una Llevamos solamente La AUG en mano Voy a intentarme Ir por este lado Acá Al límite De la zona Para campear Esperar el último momento Ah no 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 Perdón Pensé que estaba en BR Clasificatoria Pero estamos en duelo De squadra clasificatoria Así que campear acá En esto No es buena idea Y lo digo en serio Vámonos acá Mientras tanto Suscríbete al canal Y no olvides de activar La campanita de notificaciones Yo sé que tú estás viendo Este video Y estás diciendo No 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 me suscribo Solo lo voy a ver Pero no me voy a suscribir Crack De verdad Suscríbete Si no lo has hecho Dale like Que es totalmente Acércate 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 Y te digo algo Es totalmente gratis Vámonos Que nos terminan Quitando mucha vida Demasiada vida Mi crack está en la pared Creo En qué momento No yo sé que te digo algo